...como niños que éramos, jugábamos con lo que podíamos... ...no teníamos nada, no teníamos nada, solo teníamos afición y ganas... ...realmente era muy bonito con todas sus carencias, pero era muy bonito... ...era el periódico que se recibía aquí y veíamos que tenía un... ...una sección que era algo así como el buzón de marca... ...carta al director o algo así, y se nos ocurrió la idea de mandar... ...pedir un balón que fuera de segunda mano. Recibimos una carta como que estaba, como que tenían aprobado... ...de ofrecernos el balón, que venía una embajada de México. Pues como al estilo de los años 60, los colegios con las banderitas... ...y todos los demás, bienvenido Mr. Marshal. Ellos vinieron con la alegría... ...de haber participado en un hecho insólito. No contentos, súper contentos, nunca habíamos visto un balón... ...de esas características, un balón de piel, de cuero, como Dios manda.